El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social publicó que en Venezuela se produjeron 3.900 protestas solamente entre enero y mayo de este año, lo que arroja un promedio de 26 manifestaciones por día. Esto refleja que en el país hay más riesgos y más persecución. El coordinador general de esa organización no gubernamental, Marco Ponce, explicó durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional que el 86% de los reclamos tiene que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que constituye el epicentro de la conflictividad social del país. Detalló además que del total de protestas 2.863 estuvieron motivadas por la exigencia de derechos laborales, especialmente para denunciar el bajo nivel del salario mínimo, un monto fijado por el régimen que equivale solamente a unos 5 dólares mensuales. Además, en los primeros 5 meses del año, la ONG documentó 340 protestas relacionadas con el mal estado de los servicios, lo que incluyó reclamos por fallos eléctricos o por falta de agua potable, suministros que dependen exclusivamente del estado, es decir, de Miraflores. Y sindicatos de la salud denuncian detenciones arbitrarias en la red de salud pública de trabajadores durante sus jornadas de trabajo, por presunta vinculación a redes de tráfico de medicinas o instigación por denunciar deficiencias. Jesús Albino tiene la información. Último caso, el de César Fermín, un enfermero que fue detenido por inteligencia de la policía de Anzuategui. Sus compañeros exigen su liberación plena, pues se le estaría atribuyendo un delito de sustracción de medicamentos, pero al momento de su detención no tenía ningún insumo. Exigiendo la liberación de nuestro compañero licenciado César Fermín, quien fue injustamente detenido. Por eso estamos los trabajadores del Hospital Razzetti, exigiendo nuevamente la liberación inmediata. Basta de atropellos y abusos en la clase trabajadora del Hospital Razzetti. Estos casos vendrían en aumento, pues ya serían al menos cuatro las detenciones de trabajadores que denuncian el mal estado de la red de salud. Además aseguran que aunque hay dotaciones, las mismas solo alcanzan máximo para 72 horas por la alta rotación de pacientes en los hospitales de la región. Piden solución a los problemas y cese de ataques contra los trabajadores. Jesús Albino, Noticias EBTV. Según un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana, más de siete millones de ciudadanos en el país tendrían deficiente acceso a la información a través de los medios de comunicación tradicionales. Esto debido a la censura y hostigamiento del régimen y representa al menos el 21% del total de la población. Joan Álvarez tiene los detalles. En Venezuela, el hostigamiento y la persecución a medios de comunicación y periodistas por parte del gobierno de Nicolás Maduro arreció. Esto ha generado que poco más de siete millones de ciudadanos se encuentran en localidades que no tienen ningún tipo de acceso a la información. Es decir, poco más del 21% de los venezolanos se encuentran desinformados de lo que sucede en Venezuela y el mundo. Veamos. Dos estados del país que están en completo oscurantismo desde el punto de vista comunicacional, donde no existen medios de comunicación porque todos fueron cerrados por la falta de papel, por lo que tiene que ver con el tema de los ataques reiterados y que ya es una política de Estado por parte de este gobierno hace más de 20 años, que es acabar totalmente con el tema de la libertad de expresión en Venezuela y con los medios de comunicación. Se trata de un incremento de casi dos millones de ciudadanos que ahora viven en localidades con precariedad informativa, al compararse con datos del mismo estudio elaborado por primera vez en el año 2020, cuando se registraron cinco millones de personas en esta situación. Actualmente son 133 las localidades donde no hay acceso a la información. Persisten las dificultades para acceder a la información. Hay los periodistas cuando hacen cobertura de calle muchas veces son sometidos a censura, le quitan los equipos, le borran la información. En algunos estados fronterizos se extienden largos desiertos informativos como por ejemplo en Amazonas, Apure, del Tamacuro, Sucre y Táchira. En algunos municipios de estas entidades se consideran de esta forma porque pueden tener un bajo nivel socioeconómico. Y si a eso le sumen los cortes selectivos que hay en las redes sociales cuando hay algún evento que realiza el gobierno a través de CanTV, pues estamos cada vez peor en el tema de la libertad de expresión. Según balance de espacio público, mayo cerró como el mes con más casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión, donde se documentaron al menos 27 casos, 30% más que el mes de abril y 51 violaciones, principalmente actos de censura, intimidación y hostigamiento verbal, casi el 65% del total. El año pasado, por ejemplo, nosotros documentamos el cierre de 81 emisoras de radio y esos procesos que se hicieron no están ajustados a los estándares internacionales. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Y daños en carreteras de Venezuela han ocasionado pérdidas millonarias a los dueños de diferentes líneas de transporte que presentan el servicio hacia diferentes zonas del país. Ramón Vélez nos cuenta más. Daños en el tren delantero y otros componentes del vehículo del transporte son parte de las situaciones que viven los conductores en Venezuela, producto del mal estado de la vialidad. Hay pedazos de carretera que tú tienes que esquivar de este lado, quita la derecha, el carro que viene de allá para acá, porque de este lado hay un pedazo que tiene, da la falta, pero por debajo está todo comido. Si tú te tiras para allá, acabas con el carro, ni que es un accidente, cualquier cosa. Pero aquí en Venezuela no solo el tema de vialidad está afectando a los transportistas, también se suma otra problemática en las principales carreteras del país, y es nada más y nada menos que la inseguridad. Son bandas prácticamente, si te puedo decir, especializadas en eso, pues, ellos agarran un tubo de media pulgada, de tres cuartas, lo pican en corte a 45 grados, lo meten en piñas, tú no puedes, por ahí, por esa vía, tú ves una piña, un tomate, un pimentón, tienes que esquivarlo, porque muchas veces ahí está ese tubo que te estoy comentando a 45 grados, le hacen como unas patas de manera de que él se mantenga ahí estable, y lo sueltan en la orilla de la carretera, pues, cuando tú vas, muchas veces tienes que agarrar la derecha, que te puede ocasionar un accidente, porque de repente venga un carro sin luz, no sé qué te pueda decir, y tienes que esquivarlos de cualquier manera. La inseguridad en Venezuela también ha ganado terreno debido a la falta de funcionarios en las calles, colocando puntos de control, ya que un contingente importante renunció a sus cargos para buscar mejores oportunidades fuera del territorio venezolano. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez. La Organización de Naciones Unidas alertó que solo ha recibido el 20% del fondo solicitado para la ayuda humanitaria en Venezuela. Revisamos nuestra página web ebtv.online, ahí está el titular sobre estos fondos que no han recibido y dice, la Organización de Naciones Unidas aseguró que durante los seis primeros meses del 2023 solo ha recibido 20% de los fondos solicitados para financiar la ayuda humanitaria en Venezuela. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios pidió para este año 54.800 millones de dólares con el objetivo de asistir a más de 362 millones de personas en diversas crisis en el mundo. Y de acuerdo a un informe que se dio a conocer recientemente a mediados de junio, los donantes habrían facilitado únicamente 10.700 millones de dólares. Dicha cantidad representa un aproximado de solamente el 20% del total necesario. Estos agujeros financieros tienen consecuencias reales para los millones de personas y animamos a los donantes a seguir contribuyendo con generosidad a los planes de respuesta humanitaria. Esto lo dijo el portavoz Faraca, que hay que aclarar que estos fondos, este dinero del que se está refiriendo la ONU, en nada tiene que ver con ese dinero que reiteradas oportunidades, voceros del régimen, están solicitando por el tema de la ayuda humanitaria. Esto tiene que ver con los países donantes que se han encargado de apoyar a su vez precisamente a esos países que reciben en gran mayoría a muchísimos venezolanos que siguen huyendo de la crisis humanitaria. Pausa, ya venimos con más.